Hace tiempo que estamos con ganas de sumarnos, de hecho la Intendencia por el año 2012, 2011-2012 se acercó al Centro de Diseño, que ya con intención de trabajar con Flor de Lana y bueno, este año se hace realidad a través de la posibilidad que brindan los proyectos, los programas de OPP. ¿Los van a ayudar con la parte de diseño y comercialización o cuál es la función básicamente de ustedes? Mirá, cuando en realidad, si bien en el proyecto es específica la intervención que vamos a tener, cuando interviene el diseño, interviene desde todos los ámbitos, en el sentido de que no podemos pensar en diseño sin pensar en estrategia, sin pensar en comercialización, sin pensar en quién va a ser nuestro potencial cliente, cuál es su gusto, entonces conocer todo eso significa justamente conocer de comercialización, estrategia, productividad. ¿Es importante trabajar en el medio rural, con la parte social, para la escuela? Sí, sí, es importante para la escuela, lo es uno de los objetivos que tiene, uno de los fines que tiene la Universidad de la República, trabajar con los sectores más vulnerables es uno de los objetivos. En ese sentido, en particular, trabajar con el colectivo Flor de Lana es para nosotros también un campo de acción interesante desde la innovación social. ¿Cómo vienen las expectativas? ¿Cómo sigue este proyecto? Y este proyecto sigue ahora, tiene dos instancias, una que es la visita de las artesanas, de las emprendedoras al centro de diseño de Montevideo, estamos preparando alguna actividad más, incluso dentro de lo que puede ser su visita a Montevideo y al centro de diseño, vinculado justamente al textil y a la parte de comercialización, visitar puntos de exhibición que puedan ser referentes y poder ver desde el diseño, analizar desde el diseño para que ellas también vean cuál es nuestra perspectiva con respecto a la comercialización.